Comienza a regir un polémico acuerdo entre Italia y Albania para externalizar las solicitudes de asilo. Un primer grupo de migrantes interceptados en el mar por las autoridades italianas llegó el miércoles a un puerto en el norte albanés con 16 hombres oriundos de Egipto y de Bangladesh. Los migrantes estarán alojados en el campo de Guiader, una antigua base militar, bajo la vigilancia de las fuerzas italianas. Si las solicitudes de asilo no prosperan en un plazo de 28 días, el acuerdo prevé que los migrantes permanezcan en unas celdas que hay en el campo hasta que sean expulsados a sus países de origen. El acuerdo, el primero de un país de la Unión Europea con otro ajeno al bloque para externalizar las solicitudes de asilo, fue muy criticado por ONGs de Defensa de los Derechos Humanos, que consideran que vulnera el derecho internacional. El pacto, firmado en noviembre del año pasado, atañe únicamente a los hombres adultos que sean interceptados por la Marina o los guardacostas italianos en su zona de intervención en aguas internacionales. El acuerdo tiene cinco años de duración y un presupuesto anual equivalente a 174 millones de dólares. Gracias.